Música Laipio yo hijo manda ujabe hasta la cepita ayu a cambia Añe me da huevo lista cristaza ya se rupa o masca tu lomita Ojo, ay, sabi no cabe a la rupa o lomita Música Oye que la roja se halle pos cual a tu pal no hay otro la oite Se le cobiare mante o goza o aprovechar la se rupa cuer De tantas obras apurease pa' este raza añe de punta Ata' la se moto oye a ja y vi rupi este ye a puita Música Música Se mo to da cue mante maja e Agua pe a pensajama en bucu I plata cañua y sacero hace Y andai por ibe y ma a pucajangua Añe completa a ye jupa o La cerrado vei añe esa ño Ma que imbo uga pe ambo esta Oikose, huina, gallo, peró Música